6 con 4 minutos ya iniciamos ya comenzamos este es tu programa desde el corazón el día de hoy viernes 31 de marzo viernes último del mes viernes de quincena viernes de un tema de verdad muy bonito a quien desde el corazón con lupita venegas la voz que estás escuchando a través de esas bocinas es carlos garcía y el día de hoy en tu programa desde el corazón que en unos momentos más estará ya con nosotros lupita venegas hablando de un tema muy especial eres mamá eres papá el tema del día de hoy es para ti y si tú no tienes hijos este tema de verdad te puede mover varias fibras muy sensibles tanto con tus hijos o tus sobrinos el tema del día de hoy en este que es tu programa desde el corazón se llama la belleza de tener hijos ese es el tema que el día de hoy lupita venegas estará desarrollando en este espacio radiofónico que radio mujer le brinda al arquidiócesis de guadalajara y también avalora radio este equipo que hacemos día con día en punto de las 6 de la tarde de lunes a viernes por el sexto sentido de la radio el día de hoy como todos los días lupita venegas nos trae un regalo desde el corazón el día de hoy es un disco que trata el tema tu pasado no te determina te llama la atención este título entonces este disco es para ti o conoces a alguien que le puede interesar pues comunícate con nosotros para que tú te lo puedas llevar cómo te lo puedes ganar comunícate a las líneas telefónicas 31 22 11 90 y 36 47 18 83 tienes tu celular a la mano no hay mejor manera que te contactes con nosotros a través de whatsapp como mandándonos un mensaje al número 33 10 19 0 7 12 es momento de empezar este programa desde el corazón así que vamos contigo lupita iniciemos mil gracias equipo maravilloso estamos haciendo un gran equipo arquirradio y valora llevándote estas palabras desde el corazón familias que me escuchan hay una fortaleza para toda nación es la familia y por eso aquí desde el corazón nos preparamos para llevar mejor relación con nuestro esposo y mejor relación con nuestros hijos todo esto es posible si sabemos hablarnos desde el corazón recibe una carta dolorosa de una mamá que está desesperada y dice ya no quiero más hijos no estaba preparada y lo voy a abortar a su tercer bebé tiene dos y tiene esta disyuntiva y este dolor en el corazón por eso hoy te presento este programa y vamos a entrar en algo que es realmente realmente polémico pero necesitamos conocer qué dice la palabra de dios y qué dice el magisterio de la iglesia respecto a nuestro al número de hijos que podemos tener sabes hay una estadística muy interesante que dice más del 90 por ciento de los santos que conocemos pertenecieron a familias numerosas que impresión verdad pero bueno vamos a irnos primero con esta carta que para mí fue muy fuerte leerla hoy lo leemos como con cierta naturalidad pero fue muy fuerte para mí leerla no es fácil ver que hoy no valoramos la vida y además comprendo por qué estamos en una sociedad que ha dejado avanzar muchísimo la cultura de la muerte así la ha llamado san juan pablo segundo y nosotros hoy ya no valoramos la vida cuando la vida es súper valorada en a través de todas las sagradas escrituras y hoy estamos ya en una cultura que dice no los hijos cuestan no hay para pañales no para escuelas así es que no hay que tener hijos no aparte hay muchas que dicen yo no tengo carácter para cuidar a mis hijos yo no tengo en mis planes tener hijos etcétera es decir hoy tenemos una cultura totalmente de muerte no valoramos a nuestros hijos no vemos en ellos un regalo de dios los hijos son un regalo de dios pero la cultura actual la cultura actual nos dice que los hijos lejos de ser un regalo son un derecho y muchos jóvenes parejas muchas parejas jóvenes hoy dicen yo no quiero yo sí quiero yo quiero uno y esta mentalidad ha permeado muchísimo en sobre todo en la juventud los padres jóvenes de hoy no quieren tener hijos sienten que su derecho san juan pablo segundo llegó a pronunciarse diciendo esto está mal los hijos no se pueden ver como un derecho nunca y esto está trayendo serios problemas en todos los sentidos voy a contar en términos generales cambiando datos de esta persona me dice una chica tengo unos tengo tres hijos van por el cuarto tengo tres hijos y el más pequeñito tiene apenas un año y volví a salir embarazada dice eso estoy desconsolada desconsolada y siento en mi corazón el deseo de abortar yo no puedo tener cuatro hijos tengo ya me explica quiénes son los que tienen ahora y cómo es posible dice es que se me desacomodó mi psicomestral no sé por qué me pasó me estoy cuidando con billings pero pues ya estoy embarazada y estoy desesperada además mi esposo quiere también que lo aborte cuántas mujeres pueden estar pasando esta angustia cuántas de ellas son presionadas para abortar hace poquito estuvo aquí con nosotros un radio escucha hermosísimo que nos dio su testimonio de vida lo difícil que ha sido el para de las emociones lo agresivo que ha sido en la vida muchas cosas y su mamá presente me contaba este hijo mío le salvé la vida porque su padre quería que lo abortará y yo me tomé varias cosas para abortarlo pero al final que tenía que además inyectarme algo ya no quise y dije no 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 que mi marido me golpeé me arriesgo pero yo no mato a este bebé finalmente este bebé nace su mamá lo ama con locura pero claro emocionalmente tiene muchas complicaciones por fortuna tenemos un dios tan bueno que todo lo sana y este hombre hoy es fuente de bendición para muchos tienes en tu corazón esta disyuntiva preciosa no no puedo tener otro hijo no tengo carácter no me siento a gusto se me chispoteó y es que nos olvidamos que el acto sexual tiene como consecuencia la vida estamos en una cultura en que separamos la doble finalidad unitiva y procreativa de la sexualidad y nos quedamos sólo con el placer el buen rato se nos olvida que es el medio fantástico creado por dios para traer vida y que cuando nos casamos hacemos la promesa de aceptar con amor los hijos que dios nos envíe entiendo tu situación y entiendo tu dolor estamos en un mundo tan materializado que es mucho más importante tener dinero que tener un hijo así es la mentalidad hoy eso está muy triste y por dinero no queremos hijos no siempre es así pero pero muchas veces es así linda analiza porque tienes miedo de tener otro hijo antes siempre decíamos es una bendición la palabra de dios está llena de bendiciones para aquellos que son fecundos y tu besa rodeada de hijos con orgullo lo dice el señor y fíjate lo que me dice ya antes en cuando era más joven había abortado a su primer hijo dice yo ya tuve un aborto claro que no me gustó no me arrepentí pero yo quería seguir estudiando y no estaba preparada para tener un hijo entonces me deshice de él y seguí estudiando y logré mis metas hoy yo en aquel momento dije nunca volvería a abortar pero hoy hoy lo estoy considerando porque de verdad tengo miedo no sé cómo los vamos a mantener no sé cómo los voy a educar no siento que tengo paciencia y fíjate esto es producto de la cultura de la muerte porque incluso hay especialistas hoy que te dicen no tu hijo es tu derecho y si no quieres no lo tengas y si quieres por proveedas lo proveedas o sea hoy estamos en un mundo en el que la ley de dios y nuestro llamado natural ya no le damos lugar nada de lugar en nuestra existencia te quiero comprender a ti mamá que sientes esta angustia pero quiero hablarte con el corazón y decirte que si dios te regala un hijo eso es una bendición si dios te regala un hijo tiembla por el sagrado don que te confiere cuántas historias conozco de esas mamás que pensaban abortar en su momento y que hoy la fuente de su alegría su bastión su poder su seguridad es ese hijo del que algún día pensaron no van a ser este hijo que viene preciosa es un regalo de dios es un regalo de dios no veas todos los obstáculos que se te presentan eso quiero que vea eso quiere el enemigo que veas pero no ve todas las bendiciones que pueden venir a través de él piensa que él será un líder en el mundo que va a traer mucha alegría a muchos que lo vas a educar en el amor piensa que este chico va a tener todos los valores necesarios para hacer a un lado el consumismo el materialismo y la cultura de la muerte será un defensor de la vida será el niño que te ame más hay que pensar así porque contamos con la ayuda de dios los hijos son un regalo de dios acepta este regalo hermoso que te critique el mundo entero no importa nunca jamás digas no a una bendición del señor te voy a hacer una pausa así es que en este momento quiero conocer tus inquietudes y saber de ti y me voy con este equipazo de arquirradio en donde están carlos marta alicia mi querida rebe todos estamos aquí en equipo llevándote un contenido que restaura familias quiero saber de ti voy con ustedes chicos quieres saber de los que ya se están comunicando lopita pues la primera que se comunicó es guadalupe monica villalbazo que ella ya está participando por el disco que el día de hoy nos traes que se llama tu pasado no te determina vamos a una pausa no te despegues del sexto sentido de la radio en unos minutitos más regresamos con el tema la belleza de generos 6 con 19 minutos seguimos en sintonía del sexto sentido de la radio y es momento de que estemos en el segundo bloque esta segunda entrega de tu programa desde el corazón si tú todavía no te has comunicado con nosotros te invito a que lo hagas porque el día de hoy lupita nos trae un regalo desde el corazón es un cd que el tema que trae lupita en este disco es tu pasado no te determina de verdad te llama la atención el título dices ay ese título es como para mí comunícate con nosotros 31 22 11 90 y 36 47 18 83 tienes tu celular a la mano y el whatsapp abierto pues mándanos un whatsapp al 33 10 19 0 7 12 te lo repito 33 10 19 0 7 12 el día de hoy el tema es la belleza de tener hijos vamos con lupita para seguir con este tema tan interesante muchísimas gracias claro que si seguimos adelante hablándonos desde el corazón me encanta llegar hasta ti te recuerdo que la columna desde el corazón se publica todos los fines de semana en semanario si estás en otras partes del mundo entra a internet semanario punto com punto mx ya sabes antes triple w y si vives en la arquidiócesis de guadalajara solicita a tu parroco el semanario si no lo distribuyen en tu parroquia hasta distribuidor es un apostolado que vale la pena un periódico de primer nivel que además contiene la sección desde el corazón en la página 20 ese es el secreto en la página 20 encuentras cartas que tú me escribes con la respuesta desde el corazón que es la visión de la iglesia del magisterio de la iglesia y las herramientas que aporta la psicología son respuestas diferentes a las diversas problemáticas que existen hoy estoy tratando un tema que es polémico incluso al interior de la iglesia sobre la belleza de tener hijos la apertura a la vida los patólicos deben tener muchos hijos bueno te voy a dar una respuesta en el a lo largo del programa pero estoy partiendo de esta carta que me toca mucho el corazón de una mamita linda que dice no quiero más hijos este lo voy a abortar porque ya estoy no me siento con paciencia no me siento con capacidad de amar estoy agobiada son muchos gastos bueno causas porque tenemos miedo de tener hijo uno es la el avance de cultura de la muerte que no ven los hijos un regalo sino que ven los hijos un derecho y si yo lo quiero lo tomo y si no lo dejo y eso es un gran problema es el problema de la visión egoísta de la del mundo pero por otro lado por supuesto yo quiero hacer una mirada de comprensión hay muchos que hoy no quieren tener hijos o no sienten que sean capaces de de amarlos porque en su pasado no fueron amados porque no fueron deseados ellos mismos porque saben lo que es ser rechazados ninguneados y dicen yo no quiero hacer sufrir a otro niño pero la postura de como yo no quiero hacer sufrir a otro niño entonces mejor no lo tengo pues es una postura inspirada por el mismísimo enemigo de Dios los mismos que a ti te rechazaron y que te hicieron daño emocionalmente le dieron la espalda a Dios no es dándole tú la espalda a Dios que se va a mejorar el mundo al contrario se carcajea de la risa y se siente feliz el enemigo de Dios que no le gusta la vida él no puede generar vida y le encanta generar muerte Dios te está dando un regalo en tu hijo late ya su corazón en tu vientre esa criaturita va a ser tanto bien no te deshagas de ella al contrario pídele a Dios que te dé la fuerza y la capacidad de amar porque Dios puede hacerte una mujer nueva si sufriste mucho en tu infancia tú sabes lo que es el dolor de saberse no amado, no deseado pues no le hagas lo mismo a tu hijo y no digas que no puedes porque tienes marcado el pasado, no claro que puedes, tengo un CD muy bueno que se llama tu pasado no te determina es más, si tú sufriste una injusticia hoy eres un testigo de esperanza para no permitir que nadie más sufra esa misma injusticia que tú sufriste y con Dios lo vas a poder hacer Cristo y yo mayoría aplastante con Dios por eso emprender la búsqueda de Dios se hace un imperante es el primer paso que tienes que dar ve hacia Cristo dice si estás cansada y agobiada ven a mí, ve hacia Cristo ve hacia Cristo y dile, sana mis heridas Señor yo misma fui una niña no deseada te pido que me des todo el amor que necesito para las criaturitas que tú me quieras enviar porque miren hay una doctrina muy clara en la iglesia católica muy clara sobre la necesidad de nuestra apertura a la vida limitar o espaciar el número de hijos es una decisión de la pareja solo de la pareja esposo y esposa los dos juntos deciden pero es una decisión que hay que tomar frente a Dios con la conciencia bien formada y con absoluta y total responsabilidad el tema ha sido muy polémico incluso al interior de la iglesia hay una gran variedad de opiniones entre quienes somos hijos de Dios se supone que tenemos que pensar de la misma forma ver a los hijos como una bendición un regalo y es que la cultura de la muerte ha difundido ideas que parecen correctas pero que están en un error inmenso para el creyente existen estas fuentes de la verdad la Biblia el Antiguo Testamento los Evangelios los Hechos de los Apóstoles pero también la tradición Biblia y Tradición para el Católico la única interpretación verídica para esas fuentes nos la da el Espíritu Santo a través del Magisterio de la Iglesia Biblia Tradición y Magisterio nosotros tenemos un tripié y el tema del número de hijos que debe tener una familia hoy ha sido muy deteriorado para nosotros los católicos es fácil lo que diga el Papa lo que diga el Magisterio de la Iglesia ¿por qué? tenemos en los Evangelios estas palabras de Dios lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y en la Biblia encontramos muchos pasajes a favor de la vida en el Génesis escuchamos con toda claridad a Dios diciendo crecer y multiplicados sed fecundos mujer como vid fecunda alrededor de tu mesa y así serás orgullo de tu esposo y de Dios no existe en ninguna de estas fuentes ninguna alabanza a la familia pequeña vamos a ver cómo vivió su propia dificultad María en esa familia en donde solo estaba Jesús pero vamos a ver eso más adelante en ninguna parte de la Biblia hay una alabanza a la familia pequeña pero si hay muchísimas alabanzas a las familias numerosas en la iglesia en el catecismo de la iglesia católica hay 13 alabanzas a la fecundidad te voy a decir en cuáles puntos si puedes anotarlos sería maravilloso para que los leas en el catecismo de la iglesia católica punto 372 punto 1080 1604 1607 1642 1643 1652 2363 al 69 en el punto 372 nos dice que los padres somos cooperadores de la creación en el 1080 dice la fecundidad es una bendición Dios nos bendice haciéndonos fecundos en el 1604 dice el amor conyugal es bueno muy bueno a los ojos de Dios y debe ser fecundo en otros puntos la hermosa vocación del hombre y de la mujer a ser fecundos los hijos son el don más excelente del matrimonio los hijos son un don los hijos son un regalo los hijos son siempre una bendición hay que verlos así dice también el catecismo dar la vida no se limita a este mundo sino que das la vida para el mundo eterno la sagrada escritura la práctica tradicional de la iglesia ve en las familias numerosas un signo de bendición divina y de la generosidad de los padres hay un punto hay un punto en el catecismo de la iglesia muy importante pero es un solo punto que habla de la regulación de la natalidad por medios naturales pero también dice por razones justificadas y no por razones producto del egoísmo estando de visita a San Juan Pablo II de los Estados Unidos en Denver dijo hemos avanzado mucho en el conocimiento de los métodos naturales pero estamos muy atrasados en la formación de las conciencias de esos matrimonios que quieren vivir este tipo de castidad en Montevideo también dijo el Papa San Juan Pablo II traigan muchos invitados al banquete de la vida y el mismo Papa dijo es malo el miedo que se ha inculcado a la mujer ante la concepción de una nueva vida me detengo aquí por cuestiones de tiempo pero voy contigo querido Radio Escucha que a través de este equipazo que hacemos Arquirradio y Valora podemos estar directamente en contacto contigo así es que adelante cuéntenme exactamente Lupita ya hay varias personas Radio Escuchas que se están comunicando con todo el equipo de Radio Mujer a través de las líneas telefónicas y también por el WhatsApp de hecho hay una persona que nos mandó unos audios desde Tala que está dando su testimonio ella comenta que de verdad le cambió la vida decirle sí a la vida el tener a su hijo es una madre soltera dice que ella solita ha formado a un hijo el cual es una gran persona y es el motivo de su vida y que creo que es de felicitarle y agradecer que comparta ella en algún momento también pensaba en abortar y le dijo sí y hoy en día no hay felicidad más grande que su hijo muchas gracias a esta mujer que se comunica con nosotros desde Tala, Jalisco hay varias personas que ya se comunican con nosotros que quieren participar pero vamos una pausa comercial y en un momento regresamos a Desde el Corazón 6 con 34 minutos seguimos en sintonía del sexto sentido de la radio y hay muchas llamadas que de hecho están compartiendo muchos testimonios de verdad muy bonitos y muy interesantes de personas que le dicen sí a la vida y que literal con el tema del día de hoy la belleza de tener hijos lo han experimentado como la persona que platicamos en el bloque anterior que nos mandaba de hecho un audio por WhatsApp desde Tala, Jalisco diciendo que la belleza de tener a su hijo ha sido impresionante es un motor de vida así que no perdamos el tiempo y vamos contigo Lupita a seguir con este tema tan bonito y tan interesante mil mil gracias en verdad me encanta hablar así desde el corazón y darme cuenta que ustedes forman parte de este programa con su participación con sus comentarios estamos también en redes sociales búscame en Facebook Lupita Venegas Oficial en Twitter como y también en todos los medios que Radio Mujer pone a tu alcance a través de las redes sociales hoy estamos hablando de por qué los jóvenes matrimonios de hoy tienen miedo a tener hijos por un lado está la cultura de la muerte que ha avanzado y que nos dice que la vida no vale tanto que es mejor viajar tener dinero y comodidades que tener un hijo y esa cultura ha avanzado mucho y los jóvenes hoy están convencidos y dicen no, no puedo y gente muy honesta me dice Lupita no puedo pagar pañales no puedo pagar pediatra no puedo pagar escuelas no puedo traer hijos lástima que nos gana tanto esto pero bueno esta es la realidad que se está viviendo hoy sin embargo a pesar de esa realidad hay que seguir predicando lo que Cristo quiere y sabemos que bíblicamente y que el magisterio de la iglesia defiende la postura de que la vida es el don más valioso traer muchísimos comensales no solo a esta vida sino a la vida eterna es el don más valioso Dios nos regala en los hijos bendiciones antes teníamos unas certezas enormes que hoy han cambiado y los padres decían sin miedo cada hijo trae su torta bajo el brazo ¿verdad? pero hoy ya no decimos eso decimos esas son tonterías esas son cosas del pasado porque hemos quitado a Dios de en medio te recomiendo de todo corazón mamita que quieres abortar busca a Dios ve a Él estás cansada y agobiada y Él te comprende pero Él te dice la vida es un regalo no desprecies mi regalo este hijo será la fuente de tu felicidad acéptalo quiérelo arrópalo la providencia no te desamparará jamás y empieza tú a crecer preciosa fíjate que dijo algo increíble el Papa San Juan Pablo II siendo a un cardenal siendo el cardenal Carol Boitila Él escribe el libro Amor y Responsabilidad es precioso ojalá pudieras leerlo es un libro profundo filosófico Carol Boitila escribía pues con un nivel muy elevado pero que si lo leemos despacito tratando de digerirlo vamos a quedarnos con una riqueza impresionante fíjate lo que decía en su libro lo que dice en Amor y Responsabilidad por un lado te voy a explicar tienes la razón de que la cultura de la muerte ha avanzado y que hoy los jóvenes están convencidos de que la vida no es un regalo que es una mentira pero por otro lado también está tu resentimiento personal el que a ti te trataron mal el que a ti no te hicieron feliz y que ahora tienes miedo de no hacer feliz a otro y dice el Papa esto el resentimiento va muy lejos si tú eres una persona con resentimiento porque tus padres no te quisieron o porque la vida no te ha tratado como tú quisieras dice el Papa el resentimiento va muy lejos no solamente deforma la imagen del bien sino que para que el hombre no se sienta obligado a elevarse fíjate hace que el hombre no se sienta obligado a elevarse el resentimiento te dice no yo tengo razones por las cuales no soy mejor persona yo tengo razones por las cuales no puedo amar entonces la persona ya no se siente obligada a elevarse y para eso nacimos para ser la mejor versión de nosotros mismos para dar lo mejor de mí a pesar de todo pero la persona ya no siente solamente la obligación de elevarse y la persona empieza a reconocer como bien aquello que le es más cómodo y la persona empieza a desacreditar los valores esto lo leemos en la página 158 del libro Amor y Responsabilidad yo que tengo resentimiento me empiezo a justificar no me supero y aparte desacredito los valores y elijo lo que me resulta cómodo no lo que implica de mí un esfuerzo para ser santa y esta cultura de la muerte empieza en la no vida que ha hecho la cultura de la muerte ha desacreditado la fecundidad como un bien y como una bendición hoy antes te decían un hijo siempre es una bendición hoy te dicen no un hijo es una carga un hijo es un problema es más de cómo te cuidas como si nuestros enemigos fueran nuestros bebés cómo hemos cambiado nuestros valores debido al engaño de la cultura de la muerte nosotros los católicos cuando nos casamos decimos acepto los hijos que Dios me mande la carencia de hijos a muchos muchos dicen es falta de dinero es falta de tiempo es falta de que no tengo vocación a ser mamá o a ser papá es falta de recursos no la carencia de hijos hermanos míos es falta de fe así lo decía Monseñor Chaput en una carta pastoral que San Juan Pablo II alabó cuando vino a los Estados Unidos cuando estuvo en Denver le encantó la carta pastoral de Monseñor Chaput la carencia de hijos ni es falta de dinero ni de tiempo ni de recursos ni de posibilidades ni de talentos sino es falta de fe ya te decía yo que más del 90% los santos son hijos de familias numerosas es que en una familia numerosa se aprenden los valores de manera natural se aprende a ceder a no ser egoísta a pensar en los demás cuando nos enfocamos bien cuando no vemos en el número de hijos un problema sino una bendición es nuestra actitud no es el número de hijos el problema es nuestra actitud frente a nuestro número de hijos frente a nuestros hijos el número de hijos es cuestión de fe y no de circunstancias fíjate María Santísima a su manera vivió una problemática María Santísima no se fijó en las circunstancias el arcángel le dijo que iba a ser mamá y ella dijo sí pero era muy arriesgado si ella hubiera pensado en las circunstancias nunca nos hubiera dado al Salvador fue muy arriesgado para ella porque estaba desposada pero no había cohabitado con José y esto equivaldría a ser apedreada hasta la muerte pero si además José lo que pensó en hacer era retirarse en silencio si eso sucedía si se retiraba en silencio el cónyuge era una vergüenza para la familia María tenía unas circunstancias adversas pero no consideró las circunstancias ella dijo sí al llamado de Dios pudo haber dicho que la situación económica no es buena sabemos que Jesús no vivió bollante más bien humilde lo sabemos porque la ofrenda que llevó al templo no era de las que podían gastar eran palomas era la ofrenda que daban los humildes es más práctico pues no meterse en broncas ¿no es cierto? María Santísima nos dejó el ejemplo a seguir sin lugar a dudas en todas las circunstancias de nuestra vida la inmaculada concepción siempre escogía entre dos situaciones que agradaban a Dios la que más le agradaba a Dios y esa debe ser la norma de cualquier católico si hay un bebé latiendo en tu vientre acéptalo como un regalo yo no sé en qué circunstancias viene tu bebé positivas negativas violaciones tanta cosa triste incestos hay muchos dolores no sé cuáles son las circunstancias pero no mire las circunstancias un bebé es siempre un regalo de Dios es siempre un regalo de Dios un bebé es siempre una bendición necesitamos aprender valorar la vida estamos valorando otras cosas valora la vida valora lo mejor tu más grande tesoro son tus hijos dile sí al Señor es un Dios que te ama es un Dios que sabe que te conviene es un Dios providente que no te abandonará que necesitas para poder decir sí abiertamente sin miedo acercarte a Cristo acercarte a la fuente de la verdad de la felicidad al que te ama al que te renueva cree en Él va a ser de ti una mujer nueva y este hijo te va a dar la fuerza la energía todo lo que necesitas para ser plenamente feliz y este hijo es un regalo para ti y para el mundo hasta aquí puedo llegar en este bloque por cuestiones de tiempo y porque me interesa saber de ti así es que voy con mi equipazo amigos y hermanos míos de Arqui Radio cuéntenme qué pasa con nuestro auditorio pues qué pasa con tu auditorio Lupita de que se está comunicando hay varios ya mensajes que están llegando por la línea de WhatsApp te quieres comunicar como todos ellos te dejo el número de teléfono es 33 10 19 07 12 así que nos puedes mandar un mensajito por la línea de WhatsApp como Itzel Gómez que ya se está comunicando con nosotros también la persona que comentábamos de Tala te le manda muchos saludos Lupita la señora Isabel Neri también ya está participando por este disco tú dices cuál disco pues el disco que Lupita el día de hoy nos trae tu pasado no te determina de verdad el tema del día de hoy está muy interesante tienes hijos no tienes hijos pero al menos tenemos niños que nos rodean el decirle sí a la vida es el resultado del tema del día de hoy la belleza de tener hijos la belleza de tener sobrinos la belleza de tener niños a nuestro entorno y si todos estamos vivos estamos hablando aquí tú estás escuchando Radio Mujer fue porque una mujer dijo sí a la vida seguimos en sintonía del sexto sentido de la radio comunícate con nosotros treinta y uno veintidós once noventa y treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres este domingo en la página número veinte del periódico semanario viene la sección desde el corazón con Lupita Venegas durante de lunes a viernes la escuchas pues el domingo léela en el periódico semanario vamos a una pausa y en unos minutitos más regresamos aquí a tu programa desde el corazón seis con cuarenta y nueve minutos seguimos en sintonía pero ya estamos en la última etapa de tu programa desde el corazón hay muchas personas que se han estado comunicando con Lupita todos están participando una persona de hecho lo comentamos rápido antes de irnos con Lupita porque casi no vamos a alcanzar a leer todas las llamadas hay una mujer que este decidió decirle sí a la vida y no al aborto tuvo una niña este pero su esposo tuvo la intención de abortar y también ella y hoy en día este esta niña ya tiene trece años pero habla mucho de suicidio y vive muy enojada lo que Lupita nos estaba comentando es de que es importante hacer conciencia de que desde que es un embrión que está dentro de la mamá ya es una vida así de que qué importante es hablarle ya al bebé que está dentro de la panza de la mamá y hacerlo sentir de la mejor manera te invita Lupita que te comuniques con ella al correo desdeelcorazon arroba valoraradio punto org te lo repito desdeelcorazon arroba valoraradio punto org para que puedan darle un acompañamiento a tu hija y a ti también para ir solucionando un poquito este detallito y que ella se sienta contenta consigo misma y que se sienta parte de la familia vamos contigo Lupita antes de que termine este espacio mil mil gracias claro que si continuamos pero quiero dar un agradecimiento muy especial a Radio Mujer porque nos dan la oportunidad nos abren esta ventanita para poder llevar la luz de la cosmovisión cristiana de la vida a todos nuestros radioescuchas gracias de todo corazón a Radio Mujer y saludos hasta allá hasta Austin Texas el día de hoy preguntándote si tienes miedo a tener hijos si estás pensando en abortar causas y consecuencias hemos visto en causas como la cultura de la muerte nos ha convencido que la fecundidad no es un regalo y es una gran mentira y por otro lado nuestro dolor humano el nosotros haber sufrido mucho siendo pequeños el que nuestros padres no nos quisieron no nos desearon nos maltrataron y de pronto nosotros pues decimos yo no quiero que nadie sufra lo que yo sufrí pero esa no es la respuesta porque esa respuesta sería darle la espalda a Dios igual que la dieron nuestros padres ¿no? entonces no la respuesta es ¿qué quieres tú Señor? y me encanta pensar como María María siempre eligió entre las dos cosas que agradaban a Dios la que más le agradaba a Dios y esa esa debe ser como como la pauta que debemos considerar los cristianos cuando estamos decidiendo algo y sobre todo algo tan trascendente e importante como es darle hijos a Dios nuestros hijos no son nuestros son de Él y nos los confía confía en nosotros para que los eduquemos los enseñemos a amar y se los mandemos al cielo de vuelta necesitamos un cambio de actitud papá y mamá necesitamos revalorar la fecundidad y la vida los hijos son un regalo los hijos no son carga los hijos no son billetes muchos de ellos así se sienten yo para mi papá soy una carga económica y eso es muy doloroso necesitamos retomar las enseñanzas de la iglesia en torno al valor de la vida y de la fecundidad porque no podemos seguir viviendo con un piecito aquí en la tierra y otro en el cielo es que es sí, sí, no, no tibiezas para nada eso a Cristo no le agrada yo sé que hablar a favor de la vida hablar a favor de las familias numerosas es una locura hoy pero necesitamos volver a esa locura necesitamos volver a la locura de Cristo ¿por qué estamos sufriendo tanto? por egoísmo ¿y por qué se fomenta tanto el egoísmo? porque cada familia tiene uno hijito dos hijitos a los que les dan todo y no les enseñan a compartir nunca y luego llega el matrimonio y ¿qué van a compartir? lo que yo quiero es que me atiendan no nacimos para que nos atiendan Jesucristo modelo nuestro vino a decir el que quiera ser el primero que se haga el último y el que es Dios el que es Dios dijo no he venido a ser servido sino a servir ya no te preguntes ¿qué quieres tú? pregúntate ¿qué quiere Dios de ti? dale gracias por sus regalos además obviamente el fruto de una relación íntima el fruto inmediato evidente natural es el embarazo no veamos el sexo como un medio de placer o de pasarla bien la sexualidad tiene una doble finalidad por supuesto que sí unitiva es decir la sexualidad está para que nos unamos y nos queramos más y nos amemos profundamente por supuesto que sí este es uno de los fines que tú y yo estemos más unidos y tengamos más comunicación y nos amemos más eso sí ese es un fin pero hay otro fin la procreación es doble entonces tener hijos de manera responsable abiertos a la vida con amor es decidir en matrimonio los dos juntos cómo vamos a espaciar a los hijos tel qué vamos a hacer pero si en un momento dado llega un hijo que en ese momento no lo esperabas bendita vida bendito regalo de Dios Él sabe lo que hace confiamos en ese Dios de amor entonces es muy pero muy importante Señor te doy gracias por el regalo de la vida Dios mío te bendigo porque me regalas un hijo porque confías en mí para que yo eduque este hijo tuyo dame fuerzas ayúdame a ser una excelente mamá yo me doy cuenta que sola no puedo Señor te necesito más que nunca en mi vida entra en mi corazón en mi mente renuévame creo en ti tú puedes hacer todas las cosas nuevas sana mi pasado limpia mis heridas ven Señor eres omnipresente entra en mi pasado y sana mis dolores yo me sentí una niña no deseada yo me sentí una niña en una vida injusta y no quiero lo mismo para mis hijos quiero que ellos sepan que los amo dame la capacidad de amar contigo todo es posible mi Dios te doy gracias porque me regalas un tesoro un hijo más y sé que cuento contigo y sé que todo estará bien y que este hijo mío regalo tuyo será bendición no solamente para mí y mi familia sino para muchos en el mundo la riqueza de un pueblo es su gente y tú quieres dar mi riqueza en mis hijos en mi fecundidad bendito y alabado seas Señor bendito y alabado seas te necesito no me dejes sola no puedo sin ti ven te abro mi corazón mi mente entra y dame esa capacidad para ver con alegría el regalo que me envías para verlo como es no como el mundo me engaña diciéndome que estorba un hijo más tú sabes que no es así gracias Señor por el regalo gracias porque voy a dedicarme a formar el corazón de este pequeño para que te ame y para que realice todo aquello que tú has planeado hacer con él con su alma con su vida bendito y alabado seas y gracias Señor gracias amén 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 acércate este Dios que te va a ayudar a ser la mamá que tienes que ser que te va a ayudar a bendecir por la vida y a salir de la cultura de la muerte ya no creas más a este mundo que miente tanto acércate al Dios que no te miente y que te va a dar todo el poder para ser una mujer nueva quiero y además fíjense hay muchas que me están escribiendo ahorita y que me dicen Lupita yo que quisiera tener hijos como me da dolor saber que quienes no los quieren tener ese regalo no me lo ha concedido el Señor a mí se lo suplico y también Señor te ruego por todas esas madres que anhelan darte hijos Señor concédeles la alegría de amarte a través de sus propios hijos concédeles la alegría de abrirse a la posibilidad de la adopción porque tal vez tú has pensado desde siempre darles hijos a través de la adopción fíjense lo que me dicen ay Lupita dice Hortencia me da tristeza porque yo tengo solo un hijo y quisiera más y no he podido doy gracias a Dios por el don de ser madre gracias Hortencia Carmen dice todos dicen que es un don de Dios pero cuando la economía no alcanza cuando tienes que trabajar y dejar solos a tus hijos o encargados uno piensa para qué tenerlos no es que es ser más egoísta tenerlos sino atenderlos no Carmen cada hijo es una bendición apréndelo a ver así y busca por todos los medios posibles las ayudas necesarias para amarlos más para darles tu tiempo para consagrarte a ellos no veas el mundo de manera práctica como el mundo quiere que lo veas no el mundo se ve en perspectiva de eternidad en clave de eternidad cada hijo es un regalo y Dios providente te ayudará a salir adelante busca por todos los medios ser la mejor mamá que pueda ser pues así llegamos al final ni modo tiene que llegar el final yo les abrazo fuertemente y quiero saber más voy con ustedes chicos pues te decimos todo lo que el día de hoy muchas personas estuvieron comunicando con nosotros aquí a tu programa desde el corazón estamos a un minuto de despedir pero antes la persona que se lleva este disco tu pasado no te determina que Lupita desde el corazón nos lo trae es Itzel Gómez Itzel Gómez es la ganadora de este disco que Lupita nos trae puedes recoger este disco aquí en el edificio de Promomedios Avenida Mariano Otero Esquina con Granate lee el horario de entrega de regalos es de 10 a 15 horas y por la tarde de 16 a 18 horas lo único que necesitas es venir con una copia de tu identificación Itzel Gómez es la ganadora el día de hoy de este disco que desde el corazón Lupita Venegas nos trae muchas gracias por escuchar durante esta semana el programa desde el corazón en punto de las 6 de la tarde no te pierdas el domingo la programación especial que la arquidiócesis de Guadalajara trae para ti en la barra dominical 10 Domini yo soy Carlos García nos escuchamos el próximo lunes en esto que fue tu programa desde el corazón desde el corazón el próximo lunes el próximo lunes el próximo lunes